¿Le vamos a hacer, amigo? ¿Te parece bien la medida? ¿Y hasta el fin de año va a tener que ser? Y bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo, chicos. Es una cuestión de vida, así que me parece muy bien. Me parece que todos tenemos que cumplir y todos tenemos que poner nuestro granito de arena para salir juntos. Y creo que sí hay una medida dentro de todo que es para el bien de todos, así que creería que tenemos que hacer conciencia nomás de que es lo mejor para todos. ¿Cómo la vas llevando a esta cuarentena? Dentro de todo bien. Yo trabajo en salud, así que sí o sí sé más que todo el cuidado que hay que tener y sí, debidamente salir para lo justo y necesario, nada más. Perfecta. Y ojalá que si sigue bichito, que se siga, lamentablemente, toda la plata que se pierde en el país. Pero bueno, la plata no te va a hacer feliz cuando se te muere alguien. Así que no está bien, está recontra bien. Y le felicito al presidente porque hay que tratar de tomarlo un poquito con humor porque la verdad que estamos volviendo, no es todo loco, viste, de una u otra manera. Lamentablemente yo tengo dos sobrinas que trabajan en el hospital y le da re miedo eso, pero bueno, tienen que hacerlo. Muy bueno, y así únicamente van a cuidarse la gente, no contagiar. Es cierto que se muere la gente con eso, con ese virus. Y bueno, hay que tener paciencia nomás. Y me parece bien lo correcto porque a comparación con otros países, la verdad que estamos un poco mejor. Y me parece bien porque Chaco es una de las provincias que más contagios tiene. La verdad que es una medida bastante correcta para que podamos todos juntos hacer una buena cuarentena y tratar de tomar conciencia de lo que está pasando, que no es nada complicado. Cuesta hacer la cuarentena, pero hay que acatar las órdenes, nada más. ¿Un brazo vos cómo la va llevando? Bastante bien, sí, gracias a Dios. Estoy bien y tranquilo. Me parece perfecto. ¿Cómo la va llevando en su caso esta cuarentena? Y salgo de vez en cuando a hacer compras para la casa, farmacia y supermercado y nada más. Así que más o menos. Va costando un poco, ¿no? Por ahí quedarse en casa. Sí, no, yo le doy todo el día la computadora, así que no me cuesta. Sí, me parece que está bien. Está bien por los casos que se presentaron. Aparte nosotros arrancamos la cuarentena una semana antes que a nivel nacional, así que está perfecto que va a ser, hay que cuidarse. No queda otra. ¿Vos cómo la vas llevando en tu caso la cuarentena? Bien, yo trabajo en un corralón de material de construcción, así que está exceptuado, ¿viste? Pero bien, dentro de todo, ¿qué va a ser? Hay que cuidarse, no queda otra. Cuesta un poquito a la tarde, sobre todo, quedarse en la casa. Sí, sí, pero viste que siempre tiene algo para hacer y eso, así que bueno, el fútbol es lo que más extraña, yo como buen futbolero es lo que más extraño.